Precisamente ahora que tú ya te has ido ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Sé bien que no lo harás pues dicen la verdad Qué pena si alguien seguirás doliendo Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Bésame, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no A ver Monterrey como grita Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convéneme 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 Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Se esperaba en esta De Luis Miguel Enmariachi o no Jajajaja Quieren seguir cantando o no Gracias.